Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura Tm Radio, qué placer nuevamente tenerlos en este espacio de nuestro programa del amor y otros temores, espacio donde hablamos de todo tipo de temas sin ningún tabú, cosas que quizás nos pueden causar miedo, intriga, suspenso, amor y muchísimas otras sensaciones más. Además, en este día para mí siempre son muy especiales porque los temas que traemos aquí, la idea es para que usted se conecte, pueda aprender un poco más y también pueda de alguna u otra manera conocer diferentes perspectivas de sentir de las personas. El día de hoy es un tema que de pronto a muchos les va a causar demasiada curiosidad, estoy totalmente segura, porque se trata sobre esas experiencias que muchas personas nacen con dones de tener esas habilidades de conectarse con personas de pronto que ya no están en este plano terrenal, profesional, que tienen experiencias, que ven situaciones paranormales y demás. Hoy no estoy con una experta en el tema, lo digo en el tema referente a que no es una profesional que ayuda a la gente y entonces ven y que yo soy un canal y demás no, sino que es una amiga que conozco ya hace varios años, que la conocí de pronto un poco más cuando tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos y en un viaje que tuvimos que hacer dentro de ese país muy largo, como de 30 horas, ella en el carro se empezó a contar un mundo de situaciones que le pasan desde muy pequeña, que ve personas que ya fallecieron, de pronto algunas que quieren dejar mensajes, que se le presentan personas fallecidas en muchísimos espacios de manera desprevenida y pues esta persona no ha tenido la posibilidad o no ha deseado tampoco como profundizarse desde la parte teórica o estudiarlo más, sino que ella el día de hoy nos va a compartir esa experiencia que he tenido, que sí es muy raro que de pronto sin ella pedirlo ni demás se pasan ese tipo de situaciones. Vanessa Arias, Vane, muchas gracias por estar en este espacio, sé que de pronto también te cogí el quemarropa pues porque te dije, pues porque te vi como que me acordé de esa experiencia que tuve contigo y yo dije, ay no, ¿por qué no contarlo? Pues porque si bien no eres una profesional del tema, yo creo que es muy chévere porque quizás personas que lo puedan ver, les está pasando lo mismo y no saben qué hacer y tú pues a pesar de que de pronto no ayudas a las personas en este proceso, si tienes otros conocidos que sí lo pueden hacer, entonces para esa la idea. Bueno, preséntate, dinos quién eres, qué haces, todo y para que empecemos a entrar en el tema. Bueno, mi nombre es Vanessa Arias, gracias Joa por la invitación, me tomo así de sorpresa porque como te toman esas situaciones. Sí, total. No, mira Joa, como lo dices tú, no soy una profesional, simplemente soy como una persona que ha vivido como ese tipo de experiencia, ese, cómo se le puede decir, como esas ciertas cosas que le dicen a la gente paranormales y la verdad me ha pasado desde muy pequeña. ¿Desde qué edad? Que recuerdo, yo estaba como en quinto de primaria, estudiaba en un colegio que no era, no era de monjas, pero sí se llamaba Nuestra Señora de Itagüí. En el colegio éramos solamente mujeres y recuerdo que para esa época yo entré, estaba en quinto y empecé a ver una niña en los baños. Pero de pronto pensabas que era algo normal, eso nunca te imaginabas que era... No, no porque pues la veía muy normal. Cuando para esa época, allá en el colegio hacían como una empijamada, primera vez en mi vida que yo vivía eso, y eso fue todo, todo el colegio en una empijamada, eso eran como las fiestas, pero hacían la empijamada. Y no, y el escenario, colegio de monjas, noche, empijamada. Y lo peor es que habían dicho que el colegio fue un hospital, entonces bueno, ahí empieza todo. Ese día por la noche estuvimos pues todas como era un patio salón y a ver, es que películas de terror. Bueno, estábamos ahí y yo veía en el último piso la niña que se asomaba y se asomaba y se asomaba. Yo la verdad no le prestaba atención, la verdad ayuda. Pero ese día pasaron muchas cosas porque en ese colegio había un duende que siempre estaba en la biblioteca. La chica de la biblioteca ya estaba acostumbrada, porque siempre se desaparecían cosas, siempre le decían cosas a las niñas y siempre, o sea, siempre el colegio tuvo su fama porque en la biblioteca había un duende. Bueno, la cosa quedó así. En esa época empezó todo. Yo sí recuerdo que más pequeña, yo vivía en una casa que me da mucho miedo dormir en la pieza que era mía porque siempre me sentía observada, pero normal. Ya después de lo del colegio empiezan las cosas. Empiezo a ver sombras, pero son así como que juegan, se esconden, se aparecen y así. ¿Inicialmente sentías miedo o simplemente ni siquiera encontrabas explicaciones? De pronto lo confundías con una sombra, no sé, de la calle o sabías específicamente que era algo extraño, pero no sabías todavía qué era. Cuando estaba más pequeña, la verdad no, pero como a la medida que fui creciendo, sí fui, sí me fue dando miedo. Porque yo digo que sí, desde que empezó todo eso, yo me volví muy nerviosa. Bueno, la cosa quedó así. Yo me cambié de ese colegio y entré a otro y para ya en ese colegio sí me pasó algo muy específico, que fue que un día yo normal estaba durmiendo y tenía una amiga, pero no recuerdo ya en qué grado estábamos, pero estábamos más grandecitas y empecé a soñar con mi abuelo. Mi abuelo había muerto y como yo le tenía tanto pavor a eso, mi abuelo me perseguía y me perseguía y yo le decía no me vaya a tocar, no me vaya a tocar. Cuando llegué hasta cierto punto, yo mirando a mi abuelo, yo me chocó con algo. Cuando volteo y es un ataúd. Ay no, esos sueños quedó. Y es muy charro porque estas, como se le dice, estos entes o como le quieran llamar. Contraciones y demás. Sí, no te hablan normal, así como estamos hablando tú y yo, sino como telepáticamente. Y él me dice, eso es lo que te quiero mostrar. Yo con mucho asusto yo llegué. Lo estamos hablando con un poquito de humor. Sí, sí. Porque pues como decimos, no es una persona que sea experta en el tema y que esté buscando ayudar a las personas, está contando su testimonio, ¿cierto? Entonces es como por eso. Y entonces, bueno, me dice, eso es lo que te quiero mostrar. Y llego yo y me asomo y veo una persona. Pues en estos momentos no recuerdo bien cómo fue el sueño, pero en el momento sí lo detallé y todo. Ese día, normal, fui al colegio, mi mejor amiga tenía un novio y llega y me cuenta que el suegro estaba muy mal. Y yo, ay, ¿cómo así? Tuvo como que un accidente. La cosa quedó así. Yo le dije, ve, te tengo que contar algo, pero ahora te cuento. Normal. Cuando al rato ella me dijo que era lo que me tenías que contar, entonces le conté el sueño, todo normal, así como típica amiga que uno le cuenta las cosas. Pues pensando de amor, soñé con esto, tan, así fue súper raro. Así quedó la cosa. Cuando en la descripción, ella me dice, es mi suegro. O sea, se empezó a describirle a la persona que viste en el ataúd. Y ella me dice, es mi suegro. Y yo, ay, no. No, 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 no. No, pues, oigan a esta. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Además era una persona que no conocías. Yo no conocía. Sabías la descripción física del cuerpo que dices en el ataúd, pero no conocías al suegro antes de todo. No, no lo conocía, nunca lo había visto. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Yo voy a ir ahí, yo voy a estar en la sala de velación, te voy a llamar y me describes cómo fue tu sueño. Ay, yo la verdad ni le presté atención. Cuando por la noche me llama y yo sí le dije, ay, yo no te puedo creer que me estás llamando para eso. Él me dice, Ivane, sí. Pues yo creo que la curiosidad de cualquiera, ¿no? Dios mío. Pues es que es demasiada casualidad. Sí. Cuando le empecé a escribir y me dice que sí, exacto. O sea, el color, las velas, cómo está. Ah, o sea, usted escribió el escenario de la velación. Sí. O sea, cómo era el ataúd, cómo de pronto se estaba vestido el fallecido, dónde estaban puestos los candelabros. Total. ¿Qué? Y se pasa a escribir la escena. Sí, eres que. Y ella encajando con todo. Sí, es así. Yo, ay, no, yo no te puedo creer. Qué miedo. Y ahí fue donde se empezaron a desencadenar varios. Varias situaciones. Varias situaciones. ¿Cuál ha sido la que más, bueno, esto es impactante, yo creo que una después de esta, pues es que como uno en un sueño logra ver esas cosas, además de que, como sabes, de pronto no has tenido la posibilidad de capacitarte, entonces quizás no supiste qué hacer con ese sueño, entonces de pronto la, pues yo creería que de pronto una persona más experta hubiera hecho como no, yo creo que eso es un mensaje, una predicción, voy a tratar de investigar hacia dónde me lleva eso, o sea, quizás hubieras podido haber prevenido a las otras personas de esas situaciones. Total, recuerdo que mi mamá, pues mi mamá se enteró de toda la situación y me dices que no, Vanessa, de ahora en adelante me tienes que contar todos los sueños y yo no, mamá, pues cómo te ocurre. Y ahí empezó mucho, yo soñaba y muchas cosas pasaban, pero de ahí empezó todo, todo, todo. La que yo recuerdo que más me impactó fue un día con la misma amiga, ella vivía cerca de mi casa y fui yo por ella, a la casa de ella, ella me abrió la puerta y yo, ah, ¿cómo estás? Bueno, cuando le dije yo, ella abrió la puerta y pues hacia la casa se veía la sala y le dije yo, ay, ¿cuándo vino tu abuela? Esa mujer me cogió de la camisa y me sacó, pues ella salió de la puerta y me hizo a un lado, es que vos de quién me estás hablando, yo estoy sola y yo, ay, te lo juro, te lo juro que en la mesa, en el comedor vi una viejita. Y ella decía, no te puedo creer, no, desde eso. Y la cosa es que lo haces también inocentemente, o sea, los llegas a ver como si verdaderamente fueran personas que todavía continúan acá, o sea, no es que te muestre un aspecto como de pronto muchas personas se le imaginan tipo fantasmal, que se ven así miedosas, sino que es como... No, yo vi la señora normal, yo vi la señora normal como en el comedor, sí, se veía normal, no tenía apariencia fea ni nada y desde eso empezó todo, empezó a pasar cosas en la casa de ella que yo decía, pues... Ay, no, detoné todo eso. Sí, yo dije, no, ¿qué hice? Pero pues, inocentemente, no pensé que iba a pasar. Pero este tipo de habilidad lo tiene alguien también de tu familia, viene de alguien, eres la única de tu familia que pasa esa situación. Pues no, de mi familia no conozco a nadie, la verdad. No sé si es... o bueno, yo digo que puede ser por eso, pero yo soy un poco más creyente, entonces digamos como en las cosas que he visto, he investigado, dice que esas cosas le suceden más a las personas que son más creyentes y tienen como, digamos como esa sensibilidad a todo ese mundo. Entonces, pero no de mi casa nadie, nadie, nadie. Quiero mencionar un tema que puede ser delicado para una persona muy especial para ti, pero que me parece también muy lindo porque hace ocho días estuvo tu pareja junto con otra persona que cantaba dentro del real orquesta, que estaban haciendo el lanzamiento de la canción que se llama Te soñé otra vez. Entonces, esta canción nació a través de una experiencia personal que tuvo tu pareja, que pues falleció su madre y pues a través de ese dolor él se inspiró para crear eso, ¿cierto? Hay algo muy espiritual detrás de esta canción porque me lo contaban y me decían como que, o sea, realmente es como si la mamá de tu pareja hubiera metido las manos para que eso fuera un éxito, para que eso estuviera en la mente de la persona y han tenido como acercamientos con esa mujer. Cuéntanos también un poco cómo ha sido esto y además también la has sentido. Sí, pues yo, mira que puede ser muy curioso, pero para los días, ya faltaban como tres días para el lanzamiento de la canción, él me cuenta que recibe pues como la llamada de un amigo y le cuenta que había soñado con la mamá de él y que en el sueño ella le quería decir, pues le da un mensaje para que se lo transmitiera a él, pero él no recuerda el mensaje, simplemente le dice que la vio, que está bien y que quería decirle algo a él, pero que él no recuerda el mensaje que le quería dar. La cosa quedó así, yo, ay, qué chévere, normal. Cuando ya al otro día, vuelve y me dice en la mañana, ve, esa amiga soñó con mi mamá, la vio súper bien, habló con ella, también le dijo algún mensaje, pero ella tampoco lo recuerda, pero simplemente recuerda que llegó y la cogió y le dijo, dile a él que le mando un fuerte abrazo. Entonces yo le decía, es muy curioso que para pocos días después del lanzamiento de una canción que es para ella, ella se esté haciendo presente, como mira, estoy aquí, sé que estás haciendo este proyecto, vas a sacar esa canción, me parece que es muy lindo y la verdad sí se empezaba a sentir, o bueno, yo le decía, siento mucho la presencia de tu mamá, la energía de tu mamá como en estos días. El día que él la lanzó, nosotros salimos a comer, cuando ya íbamos para la casa, muy curiosamente adelante de nosotros, iba una señora que por detrás se parecía demasiado a ella, que los dos hasta quedamos como impactados, y le volví, le rectifiqué y le dije, tu mamá se está haciendo presente. Totalmente, yo creo mucho en esto porque a veces somos muy incrédulos, entonces pensamos que eso es lo que existe, puede llegar a todo lo que se toca y se ve cierto, y puede llegar a ser así, cierto, pero uno sí debe tener como su mente un poco más abierta a todo ese tipo de posibilidades porque como en cualquier situación de la vida cotidiana, uno nunca sabe cuándo va a ser una experiencia tuya, así como tú que de pronto tienes un don que no has trabajado para poderlo potencializar mucho más, también existen otras personas que si bien no tienen ese don, han visto, si bien pueden ser personas ya fallecidas, pueden ser espíritus, cosas que se mueven y demás, incluso también hay evidencia a través del internet de que esas situaciones pasan. No, es que sí, total, yo digo que todos los seres humanos podemos ver, simplemente que hay que desarrollarlo, porque yo sé que más de uno le ha pasado que está en su casa y llega y ve como algo que se asomó y se escondió, yo sé que sí. Yo siento las que pongo el hilo y sigo corriendo para que no me alcance. No, y es que sí, por ejemplo, mira, te cuento una, que después del viaje que tuvimos a Estados Unidos, yo regresé a la casa y organizando la casa, yo le dije a mi mamá y yo, ve, están apareciendo unas huellitas debajo del comedor, ¿será que es mi hermano cuando está en el comedor y pone las manos? Pero eran huellitas en el vidrio. En el vidrio y eran muy pequeñas, entonces yo les decía, es muy charro. Años antes yo estaba en el baño organizándome, me estaba secando el cabello, entonces yo tenía la casa para abajo, cuando hice así, vi un niño que me estaba mirando. Yo recuerdo que me dio mucho susto y llamé a mi mamá porque yo estaba sola en la casa y yo le dije, ven, que no soy capaz de terminarme de organizar porque acabé de ver esto. Entonces lo asocié con ese niño. Cuando, bueno, las huellitas. Las huellitas. Cuando ya, bueno, le había contado todo eso a mi mamá y a los días estaba yo con ella en, estábamos viendo televisión, cuando empecé a sentir que me ardía la mano y me miré, yo tenía el mordisco de un niño acá en mi mano y literal, tengo que buscar la foto porque yo, pues era increíble. Y yo, ma, mira, me mordió. Y ahí están marcados los dientes. O sea, ya incluso no han podido tocarte físicamente. O sea, se siente y se ve y lo puedes percibir. Sí, y me ardía así como un mordisco. Pero digamos así que me hagan daño, que me molesten, no, porque la verdad, bueno, el mordisco, pues de un niño, ¿no? Debería ser un adulto. De una nalga, rá. No, porque, digamos, yo siempre, en ese caso, siempre como marcado de que este es mi territorio, de aquí para adentro, tú no puedes entrar. O sea, como que también dejas mensajes como para que escuchen. Sí, porque también tuve una época en que había un chico que iba mucho a mi habitación y lo que te decía, se asomaba y se retiraba. Entonces, la verdad, ya me estaba empezando a incomodar y me enojé. Lo traté mal y le dije, no, esto no es conmigo, a mí no me vas a molestar si me haces el favor y me respetas. Obvio, pues se lo dije con otras palabras. Con crecer ellas. Y santo remedio. Entonces, ahí fue donde entendí que uno les puede marcar los límites. Como, este es mi espacio sagrado, aquí no puedes entrar. Entonces, para mí es mi habitación y el baño. Para mí es eso. Entonces, ahí no podían entrar. Entonces, muchas veces, si yo llegaba a ver sombras y algo, siempre es abajo en el garaje de mi casa. De ahí para allá, no. Tengo épocas, porque la verdad, no te voy a decir, ah, es que eso es de todos los días. No. Hay unas épocas en que sí, soy como muy sensible y hay otras épocas en que no. Vane, pero esto incluso te ha pasado en momentos de tu cotidianidad donde nunca te los esperas. Cuando has ido a paseos, cuando incluso has ido en moto con tu pareja en carretera. Totalmente. Y entonces, porque ni siquiera a veces puedes saber si es una persona muerta o viva. Porque como te pasas y es prevenidamente donde vas caminando y ves algo, pero siempre te quedas como con esa… Yo creo que lo puedes identificar, es porque siempre te causa como la misma sensación cuando ves ese tipo de cosas. Eso, total. O sea, la sensación, digamos, la energía es súper diferente. Es como, la verdad, yo entrar a un cementerio no soy capaz. Porque siento una opresión en el pecho tan, pero tan maluca que no soy capaz… Digamos, a campo abierto sí, pero lo que son los osarios y todo eso no soy capaz. Es algo hasta raro porque no sé, no soy capaz de entrar. Y con lo que me decías que por ahí, también una vez estaba de viaje con mi novio y empezó pues el viaje y era de noche. Precisamente, como que es la hora perfecta para ese tipo de entes. Ajá, entonces recuerdo que llegamos y paramos porque uno de ellos iba a poner el impermeable porque empezó a llover, porque todos íbamos en moto y nosotros íbamos de últimas. Yo normal no le di ningún misterio a eso, cuando en el lugar que paramos estaba súper oscuro y bueno, nosotros ahí, cuando yo literal siento que me mueven como, correte. Yo recuerdo que le dije a mi novio, yo, móvete, móvete que me tocaron, móvete que me tocaron, Dios. Y desde eso le dije, ni de primeras ni de últimas en los viajes porque eso me da pánico, porque siento que me van a agarrar, o sea, esa sensación sí es como… O sea, pero iban manejando en ese momento, o sea, o habían parado. Estábamos parados, estábamos parados. Ok, ya, ahora sí. Pero ya cuando veníamos, ya estábamos llegando, la verdad no recuerdo dónde era, si era calda, si era pintal, bueno, veníamos. Yo ahí sí, primera vez que veo una entidad que yo dije, eso sí es un muerto. La típica niña que dicen con… Coso blanco, caballo negro. Coso blanco, caballo negro. Y era muy charro porque era hacia un abismo, entonces yo lo asocié como si la niña se hubiera suicidado. Y no, hay que reconocer que en nuestro país lastimosamente hay una cantidad de casos de crímenes y demás que no se han logrado solucionar y que quizás muchas de esas almas no han sido encontradas, cuerpos nunca encontrados, familias con preguntas sin respuestas y demás, y uno nunca sabe, de pronto esos espacios se ha prestado para ese tipo de lastimosas situaciones y pues uno nunca sabe. Por eso yo creo que lo interesante, Vane, pues eso ya depende pues de tu decisión de que de pronto quizás si eres un canal de comunicación para ese tipo de personas y de pronto esos entes al ver que quizás todavía no tienes la preparación necesaria, de pronto quizás hasta de pronto no dan como ese paso más como para lograrse comunicar contigo al 100%. Eso ya es decisión tuya, pero sería genial porque uno nunca sabe, podrías estar dando tantas soluciones a un montón de problemáticas, un montón, pero de lo que has logrado consultar, pues porque a pesar de que repetimos que no eres una persona pues como dedicada a este tipo de situaciones, o sea, ¿a qué se le atribuye? Pues eres una persona creyente, pero ¿a qué más se le atribuyen esas sensaciones, esas experiencias? ¿Hay algo especial de pronto en cada persona que eso se da? ¿O uno tiene que tener un tipo de personalidad para que eso pase? ¿O es así tan sorpresivo? No, Joa, la verdad yo digo que es sorpresivo porque nadie como dice ¡Ay, voy a hacer un canal! Hoy voy a comunicar. Sí, hoy me voy a comunicar. Hoy me comunico al más allá. No, no, eso es como totalmente sorpresivo, pero lo que yo te digo, todos tenemos la capacidad, sino que no… No nos gusta, no nos interesa, no creemos. Donde digamos, indagáramos más en el tema, yo creo que ahí uno se aprendería. Por ejemplo, yo de ver la situación que yo decía, ¡eh, pero esto a mí por qué me pasa si yo soy tan nerviosa! Entonces yo sí le decía, pues Dios mío, si me tienes para esto, pone en el camino una persona que me oriente, porque la verdad en esto se ven cosas buenas y cosas malas, entonces yo no sabía. ¿Creer en cualquier babosa? Ajá, yo dije, no sé qué me vaya a topar en el camino, o sea, es que una identidad, un espíritu bueno, un espíritu malo, uno nunca sabe. Y da la casualidad que para esos días que yo dije eso, llega una persona. Y yo iba a ayudarme, pero por cosas de la vida, ¿quién sabe Dios? No se dieron bien las cosas. Él sí me dijo, eres un canal, tienes mucho potencial, y hasta me parece increíble que no te haya pasado nada, porque yo andaba sin protecciones, sin nada, no, es que… Pues ni con cama dándole, ni nada de esas cosas. Nada, 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 nada. ¿Y ahora sí lo haces? Sí, más que todo con cosas de oro y todo eso. Y medalla de San Benito, que ayuda mucho. Y esa persona trató de ayudarme, pero por cosas de la vida no se dieron, la verdad. Vaneto, has logrado aprender a través del tiempo y la misma experiencia, ¿cierto? Sí, totalmente. Y aún todavía sigues en ese proceso. Quizás en algún momento, papito Dios, se pueda dar la oportunidad de tener a alguien que te pueda orientar de forma buena, desinteresada, porque en todo se puede encontrar una gente, obviamente, muy horrible, que lo que busca es un beneficio económico, pero de pronto hay muchos jóvenes en este momento que apenas están teniendo ese tipo de experiencias, que no lo explican, que tienen el terror, que uno nunca sabe mentalmente también cómo se encuentran por esas situaciones. ¿Qué decirle a esos jóvenes o a esas personas que lo están viviendo y que en este momento no lo entienden? ¿Qué pueden hacer? Bueno, el mensaje es a que si se sienten en la capacidad y más que todo el deseo, porque yo digo que todo se trabaja desde el amor. Hay que disfrutarlo también. Ajá, si lo quieren hacer, que busquen, que busquen la persona, que busquen las formas de poder ayudar a las demás personas, porque yo digo que estas entidades nos buscan o para dar algún mensaje o para decir algo que quedó inconcluso, ¿cierto? Y sería muy bonito uno poder ayudar tanto a la persona terrenal como a la persona que ya ha partido, ¿cierto? Entonces, que le hagan, que le hagan y que aprovechen este don, porque no todo el mundo, como te dije, no todo el mundo lo tiene. Bueno, Ani, yo creo que muchísimas gracias. Yo podría decir que es prácticamente la primera vez que hablas de este tema en un medio de comunicación. Total. Me das la oportunidad de hacerlo. Obviamente siempre este micrófono va a estar abierto a nuevas experiencias porque me parece un tema demasiado interesante, un tema del cual sí creo, porque si bien de pronto no tengo este don o esas experiencias, yo sí tengo como algo que yo siento en mi vida, algo que me recarga de energía positiva, que me abre los caminos, pues porque mi vida, la gente no conoce mi historia, pero pues he vivido un montón de situaciones que yo digo cómo logré salir de esto, cómo me salvo de esto, cómo mentalmente también me salvo de un montón de cosas. Y pues bueno, y creo que hay muchas cosas de esa parte espiritual que no están en ese plano terrenal que yo debería averiguar sobre mi vida, pero que a veces, pues digamos, no se da la oportunidad. De verdad que muchas gracias por contarnos su experiencia. No, es con todo el gusto. Puede ser muy difícil, pero sabes que tienes las cuentas abiertas. No, es con todo el gusto. Yoa, y gracias otra vez por la invitación a tu programa. Muchas gracias. Como ya lo saben, este tipo de situaciones se presentan en todos los momentos, en cualquier lugar, a cualquier persona. Si ustedes son aquellas que también están viviendo estas experiencias y si están interesados en aprender un poco más, hágalo porque puedes ayudar a muchísimas personas las cuales quizás no están en ese plano terrenal. Espero les haya gustado el tema y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo del amor y otros temores. Gracias. Gracias. Gracias.